Hola, este es Frankie Vázquez, Sonero Barrio, y quiero enviarle un saludo bien cariñoso a Salsa no comercial, la que tienen que escuchar, la que te pone a gozar, la que no te puedes olvidar, ¿ok? No se vayan a olvidar. Un saludo bien cariñoso para Venom González de parte de Frankie Vázquez, Sonero Barrio. Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí mientras estaba yo en esta vía aquí en México. Muchísimas gracias.